¡Vamos para arriba! ¡Vamos para ahí! Cristian Norte del Magí ¡Vamos para arriba! ¡Vamos a la palma! ¡Vamos! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Ponice! ¡Oe, oe, oe! Ya siento el calor Tengo el dolor Tus objetos neros Me quedan con el sol No quiero esperar Esto va a pesar Tu cuerpo y mi cuerpo Con la cosa Ahora se convierte con esta diosa De con mis chotos Quiero que encontre el calor El mundo todo es loco Tengo vestuario Haciendo mi voz Cómo lo suba Tu seré este reino De toda mi cena Mi fecha estuda ¡Vamos! 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 ¡Vamos!